Bailar Afinando el acordeón, no, en la guitarra Dice Mamá y tica a los muchachos Que están en la rumba ante la mestalla Esta noche para mí con el vertuco Por tenerme en la zayuela y no sé bailar ¡Balcachayito! El grillo El pollo, Norma, Zapo, Kiko, Filia El cabeza de tronco de carnicería El bala Y sonido melódico junior ¿Cómo se llama esta huaracha? Mi señora Filomena quiere pelear Vieja tóxica quiere pelearla, Filomena Mi señora Filomena quiere pelear ¡Tóxica! ¡Eflosiva! Defendiendo mi puesto Tres chagazos para los hermanos manzaneros Colombia y Bellicamu ¡Pas y sobe! ¡Canga! Pero Chuchu y Rocky La banda de San José Hoy también hay que para El Tuna Azael, El Botas Azael, El Botas Es un pichucarta Miren más que rrrr El rimo de la huaracha ¡Canga! Por tenerme en la zayuela La niña que baila bonito La niña que baila bonito La niña que baila bonito Rivesa Bárcala Chanchanchanga Mi señora Filomena quiere pelearla La doble D Dani, Dani, Dani Chicas Latin Mi señora Filomena quiere pelearla Mi copa de Jorge Mora El ausente del chocalor Y dice ¿Cómo se llama? ¿Para el esquelón? Esta noche el esquelón que la ¡Canga! 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 ¿Cómo se llama? Para Cali, Chiqui y la Miguela Se va a formar Y yo quiero bailar ¡Canga! De la trece Grillo El chivo De Kiss Pilo Con la Chanchanchanga Y dice Venga ese rimo y el sabor ¡Ahí! Pa' la rumba Pa' la rumba Y dice Paquito Pacorro Rey de la tijera de oro El estilista de sonido La Changa Colonia Agrícola Oriental ¡Ahí está el muñequito! Pa' la pelacuas Y la esquina de la salsa Hermita Zaragoza Ese pelacuas No tiene un pelo de tonto ¡Cala! ¡Canga! Mi señora Filomena Quiere pelear Para el torta De la Martín Carrera Mi señora Filomena Ya se va mi compadre Jorge Mora Mi comandita reina ¡Defendiendo mi puesta! Jorge Contreras La machonga 2 ¡Defendiendo mi puesta! Acompañado de su puñalón Diza ¡Defendiendo mi puesta! ¡Defendiendo mi puesta! Esto se pone muy bueno Si sigue la fiesta El romántico de la salsa Papá ¡Cala! ¡La! ¡Chan! 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 Balborrego El picho Joshua Organización Moli con Arroz De Coctepec ¡Cala! ¡La! Mi señora Filomena Quiere pelear ¡Chan! ¡Chan! Mi señora Filomena Quiere pelear Ya quiere pelear La Filomena Pincho vieja tóxica ¡Con la! ¡Chan! ¡Defendiendo mi puesta! ¡Mamá! ¡El Muñequito Salsero! ¡Mi puesta! ¡Mamá! A la banda Cachón De Lomontoya ¿Cómo se llama? ¡Chan! 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 ¡Manecita es su esposito! ¡El Muñequito Salsero! ¡Chan! 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 Mi señora Filomena quiere pelear ¡No pelees! ¡No pelees tóxica! ¡Mi señora Filomena quiere pelear ¡Chan! ¡Tóxica! ¡Tóxica! Defendiendo mi puesto na' más Defendiendo mi puesto na' más Topsica nos dice Señora Filomena quiere pelear Para la Tora y la Yeri y la Gamosa Chapulina La M74 con La Chachachanga Chachachanga Orgullosamente Panchito de la 13 Trillo Chibul Tilo Quis Féricola La casita tepiteña ¿Dónde está Wichito? Ahí Voy a tirar el muerto El amigo Wichito Tarantoño Cumbias Wicho Carlitos Cheques Tierra y Miguel Toro Carnito Bambazo Carnitos Y Misael El señor Filomena quiere pelear Topsica la vieja Filomena Estriosiva Que todo se enoja Que todo se enoja Dice Changa Va mi carnalito al chino de las canchas candelaria Ticomar Siciliano Su esposa Y dice Palma Marre De Fécola Que no de parte del negro Milende Se va Ahí está el bebeto Y el cabello Ramón Villar Y el negro El hijo de mi cobala en la fumanola Dice Vaya negro La El negro de la fumanola Ya tiene como cuatro mil varos que no lo veo Con sonido la La Cuidado Tata que te consiguen tu mujer en la rumbantela Changa 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 Salud para Pancho Daniel Michael Cristian El Orejas De Milanesa Doble M La chica en la T San Pedrito El Alto Pachito De la Trece Trigger Chubo Pilo Kif Y Peri Como baila Esta negra tiene swing Ella baila 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 Hasta el fin Pilo Nena Como baila Se va Oye Ramón Con este tema Si te volaste la barda ese Música 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 Música